Música Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda, porteñamana El domingo derramos en San Ignacio por la mañana Compré jazmines, jazmines blancos Y al decirle a tu parda que te lo hiciera Me miraron las negras de la recoba Con cara extraña Música En tus negras pupilas brilló el lucero de la mañana A Carmen la mulata de San Francisco le dio una carta Para tus manos sin decir nada Adentro iba un anillo de oro y de plata Y Carmen me la trajo la misma noche Siempre cerrada Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas Y cuando fusilaron aquel muchacho allá en la plaza De la victoria Vi que llorabas Y que el muerto tenía jazmines blancos Esos que yo tendía la entre sus manos Ensangrentadas Y que el muerto tenía jazmines blancos Y que el muerto tenía jazmines blancos Gracias por ver el video.